Yo te quiero ver Cara a cara Yo te quiero ver Cara a cara Contemplar tu rostro Sentir tus caricias Contemplar tu rostro Sentir tus caricias Yo te anhelo Yo te anhelo ver Yo te anhelo Yo te anhelo Yo te anhelo Yo te quiero ver Cara a cara Yo te quiero ver Yo te quiero ver Yo te quiero ver Yo te quiero ver Yo te anhelo 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 Yo te anhelo